... Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de nuestro informativo Los Palacios Hoy, a la edición de hoy martes 11 de octubre. Les adelantamos a continuación algunas de las noticias más destacadas de la jornada. ¡Suscríbete al canal! A la edición especial por ser programas innovadores. Abierta al público la exposición cultural colectiva de jóvenes palaciegos que cuenta con unas 40 obras entre pinturas y fotografías realizadas por siete artistas de la localidad. Una actividad más incluida en la programación de la Semana Joven 2016. En ajedrez, solo venció el ACIES Los Palacios A de División de Honor Andaluza. Lo hizo por 3 a 2 ante el Club Ajedrez Postal Cordobés. El resto de equipos palaciegos cayeron derrotados. Comenzamos con el desarrollo de estos y otros temas. El Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca ha culminado el proyecto de remodelación del denominado Templete de la Música, ubicado en el Parque de las Marismas, que ha contado con una inversión de 68.000 euros. Cabe recordar que dicho Templete estaba en muy malas condiciones y llevaba años sin utilizarse. Ahora quedará equipado con instalación eléctrica, nuevo revestimiento y nueva solería, de modo que podrá ser utilizado como ubicación para conciertos o diferentes eventos culturales al aire libre. Con los trabajos de remodelación integral en el Templete de la Música, el Ayuntamiento Palaciego continúa recuperando el Parque de las Marismas, con el objeto de embellecer aún más este pulmón verde de la zona sur del municipio. Las obras han consistido en el revestido exterior entero, un aserao en círculo alrededor del propio Templete, abajo nuevo, la solería toda entera nueva, renovada. Le hemos bajado también la altura, unos 20 centímetros, porque estaba excesivamente alto. Se han colocado barandillas nuevas, desmontables, para que, en fin, cuando se celebren aquí eventos musicales, otro tipo de actos de diferentes índoles, pues educativos, culturales, que para eso está, pues pueda el público tener mejor visibilidad. Se ha reformado también el tejado, que estaba absolutamente destrozado, se ha pintado todo entero. En definitiva, yo creo que es una labor importante la que se ha hecho, y hemos recuperado este Templete, el Kiosco de la Música, como lo llaman, para eso, para, bueno, hablando con las bandas de música de aquí, de los palacios, o, pues, podremos organizar ahí conciertos, cualquier tipo de actuaciones, para que los colegios puedan venir aquí con los niños a hacer algún tipo de evento o de fiesta, o para cualquier tipo de actuación, ¿no?, que ya se irá viendo sobre la marcha. Pero, en principio, esto estaba destinado y se llama así, como Templete de la Música, y para nosotros, bueno, pues, es una satisfacción haber recuperado este Templete y darle más categoría aún al Parque Las Marismas. El delegado de Urbanismo, Manuel Vegines, ha hecho un llamamiento a la población para que, entre todos, conservemos este espacio atractivo para que las bandas de los palacios puedan ofrecer conciertos o acoger diferentes eventos culturales al aire libre. Estos trabajos se suman a otros proyectos ya finalizados, entre los que se encuentran la remodelación del estanque, la reforestación de este entorno natural, con más de 160 plantas, entre árboles, arbustos y rosales, así como el arreglo de senderos interiores del mismo. También se han reunificado los juegos infantiles en una zona de mayor superficie, se ha habilitado una zona de esparcimiento canino, la instalación de la carpa para eventos, así como establecimiento de nuevo sistema de iluminación y de riego. En total, más de un millón de euros de inversión en el Parque de las Marismas, con el objeto de mejorar la estética y la calidad de este espacio verde para uso y disfrute de los vecinos. La Delegación de Sanidad del Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca presentó en el marco del 25 Congreso Andaluz de Medicina Familiar y Comunitaria, celebrado este pasado fin de semana en Punta Umbria, el proyecto de los agentes de salud y el Plan Local de Prevención del Consumo de Sustancias Adictivas en Menores, programas que han recibido, además, una mención especial por su carácter innovador. La Sociedad Andaluza de Medicina Familiar y Comunitaria organizó este pasado fin de semana el Congreso, que tuvo lugar en la localidad onubense de Punta Umbria. En el marco de este encuentro, el Área de Gestión Sanitaria Sevilla Sur invitó a la Delegación de Sanidad del Ayuntamiento Palaciego para que diera a conocer las iniciativas pioneras desarrolladas en nuestra localidad. Se trata del Programa de Agentes de Salud y del Plan de Actuación Local de Prevención del Consumo de Sustancias Adictivas en Menores. La ponencia corrió a cargo de la Médico de Familia del Centro de Salud Nuestra Señora de las Nieves, Mariví Romero, y la técnica del Programa Ciudades Ante las Drogas, Sonia Real. Junto a ellas también asistieron el director del Centro de Salud San Isidro, Juan José Candau, la directora gerente del Área de Gestión Sanitaria Sevilla Sur, María Dolores Alguacil, y la delegada de Sanidad y Consumo del Ayuntamiento Palaciego, Carmen María Molina. Por otro lado, cabe destacar que el Comité Evaluador del Congreso decidió que el proyecto presentado por los palacios era el más novedoso e innovador en la prevención comunitaria, otorgando una mención especial al mismo, reconociendo así la labor comunitaria que se hace desde el Consistorio Palaciego a través de la prevención. El Pleno del Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca está convocado a una nueva sesión ordinaria. Será el próximo jueves, 13 de octubre, a partir de las seis y media de la tarde. La sesión plenaria comenzará con la aprobación de actas de sesiones anteriores. Continuará con la toma de posesión de María Teresa Crespo Rodríguez, a lo que seguirá la rectificación de errores del expediente de modificación de plantilla 2016. En el punto número 4 se incluirá la aprobación del Plan Económico-Financiero 2016-2017 y en el punto 5 la designación del joven del año 2016. La sesión continuará con mociones de urgencia, dación de cuentas de los decretos de alcaldía y acuerdos de la Junta de Gobierno local, así como otros informes. El pleno, que dará comienzo a las seis y media de la tarde, concluirá con los ruegos y preguntas. La programación de la Semana Joven 2016 sigue desarrollándose en los Palacios y Villafranca. Ayer se abría la exposición cultural colectiva de jóvenes palaciegos que cuenta con unas 40 obras entre pinturas y fotografías realizadas por siete artistas de la localidad. La muestra se puede ver en el Círculo Joven. El arte de la pintura y la fotografía confluyen en esta exposición cultural colectiva que se abría ayer tarde al público y que cuenta con unas 40 obras realizadas por siete artistas jóvenes de los Palacios y Villafranca. Se trata de Ansi Vasco, Cecilia Barragán, Verónica Melguizo, Gloria Barranco, Mercedes Garrido y Encarni Lavado, autoras de una veintena de obras de pintura, además de Nieves Delgado, autora por su parte, de otra veintena de fotografías. A la apertura de la muestra, incluida en la programación de la Semana Joven 2016, que desarrolla la Delegación de Juventud del Ayuntamiento Palaciego, acudía también el responsable de dicha área municipal, Juan Manuel Bernal Cecilia. El delegado felicitó a las jóvenes palaciegas por su creación. Al mismo tiempo, les brindó los medios disponibles por el consistorio para que den a conocer su nombre y su obra. Y no es más que eso, que brindaros un espacio para que la gente os conozca, brindaros la televisión, que es el medio que más se ve en los palacios, junto con el Facebook, que en el Facebook está todo. Y es nuestra única intención, que la gente os conozca, daros a conocer, si os sirve de trampolín, pues aquí estamos para esa manilla. Y nada, lo que queremos es reconocer vuestra colaboración desinteresal con un pequeño marco y un recuerdo para que lo tengáis para siempre. Tal y como adelantó el delegado municipal de Juventud, se hizo entrega a las siete artistas participantes en esta exposición cultural colectiva de una placa en recuerdo del acto y de su presencia en esta muestra que estará abierta al público durante aproximadamente un mes. Durante este mes, la Asociación de Familiares de Enfermos de los Palacios y Villafranca viene desarrollando una serie de actividades con motivo del Día Mundial de las Personas Mayores. Ayer acogió un taller sobre los factores protectores de la demencia. La Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de los Palacios ofreció ayer en su sede, situada en la calle Fernan Caballero, un taller sobre los factores protectores de la demencia que se encargó de ofrecer la psicóloga del centro, Carmen Bejines. En dicha iniciativa participaron una quincena de personas, muchos de ellos familiares de usuarios de la Asociación Nuestra Señora de Guadalupe, además de profesionales que dedican su labor a ayudar a personas que padecen algún tipo de demencia. El taller formativo se centró fundamentalmente en los aspectos que ayudan a prevenir la demencia. Carmen Bejines empezó la sesión desarrollando el concepto de demencia como un deterioro progresivo de las facultades mentales, como el lenguaje, la memoria, la atención. Además insistió en que no se trata de un envejecimiento normal y produce un impacto físico, psicológico, social y también económico. En más del 60% de los casos, las causas de la demencia son provocadas por el propio Alzheimer. En otro tanto por ciento se produce tras haber sufrido una enfermedad cardiovascular. Puede ser también producto de ambas y en el resto de los casos, las causas aún son desconocidas. La banda Fernando Guerrero se ha puesto a trabajar para asegurar su futuro creando una cantera a través de la recuperación de Educando, su academia de formación musical y echando a andar su banda juvenil que previsiblemente hará su primera aparición pública en el tradicional concierto de Santa Cecilia. El pasado sábado, la banda Fernando Guerrero convocó a los niños y niñas de la localidad que presentan inquietud musical, interés por aprender y la satisfacción de formar parte de este colectivo de músicos que representa a una de las formaciones musicales de nuestra localidad. El objetivo es dar a conocer por parte de Fernando Guerrero la intención que tiene su grupo directivo de trabajar para garantizar el futuro de la formación, algo que se consigue desde el primer escalón con los más pequeños, creando cantera, fomentando la disciplina y ofreciendo las enseñanzas y los conocimientos necesarios para ello. Es por eso que la banda Fernando Guerrero ha decidido retomar Educando, iniciativa a través de la cual impartirá clases de música y solfeo a todos aquellos niños que deseen aprender. Sin tener ningún tipo de conocimientos, los pequeños que quieran asistir a esta escuela de música podrán hacerlo los martes y jueves de 7 a 8 y cuarto de la tarde a las clases que de manera gratuita se impartirán en la sede de la banda situada en el antiguo Palenque. Pero además, para fomentar aún más la presencia pública de los músicos más jóvenes de la Fernando Guerrero, la banda ha puesto en marcha la creación de una formación juvenil cuya primera actuación está prevista en el concierto en honor a Santa Cecilia, patrona de la música. Los ensayos de la banda juvenil serán los sábados. Toda esta información y mucha más fue ofrecida por el presidente de la banda, Fernando Guerrero, Manuel Sánchez, que estuvo acompañado de Juan Baez Garrido, director de la banda, por la persona que se encargará de dirigir la juvenil, José Manuel García, y del secretario de la banda, Fernando Guerrero, Francisco Javier Durán. A dicha sesión asistieron acompañados de sus padres y madres en torno a una trentena de jóvenes de entre 9 y 16 años. Esta misma tarde ya ha tenido lugar la primera de las clases que se impartirán en Educando. Recordar, una vez más, que tanto la inscripción, material didáctico, así como el profesorado serán totalmente gratuitos. Para más información pueden llamar al teléfono 647-73-4499. Tras la pausa publicitaria volvemos con la actualidad deportiva. La jornada en ajedrez no fue muy positiva para los equipos palaciegos. Solo venció el ACIES Los Palacios A de División de Honor Andaluza, que se impuso por 3-2 al Club Postal Cordobés. El resto de equipos de nuestra localidad cayeron derrotados. Importante victoria la lograda por el ACIES Los Palacios A ante el Club Ajedrez Postal Cordobés, al que se impuso por 3-2. Tras la derrota de la primera jornada en Huelva, los palaciegos necesitaban sumar, ya que estos dos equipos son a priori los más asequibles de su grupo. A partir de ahora, ganar estará muy complicado, máxime cuando el conjunto palaciego contará con importantes bajas. Según ha informado Vicente Landero, para lo que queda de mes, ya se han asegurado dos bajas de jugadores claves. El tablero 4, también esencial, está convalesciente y solo puede jugar los partidos en casa. Y el tablero 5 vive en Málaga. Todo ello conlleva la utilización de jugadores del equipo B, que también se ve mermado. En primera división andaluza, precisamente el ACIES, Los Palacios, Domingo Román, cayó en casa por 1-4 ante el círculo mercantil A de Sevilla. El conjunto hispalense es bastante fuerte, se ha reforzado y va líder. En segunda provincial, el Alequín 0-4, venció por 3,5 a 1,5 al ACIES, Los Palacios C, un partido que debió acabar en empate, si el segundo jugador palaciego, con pieza de ventaja, no hubiese cometido un error garrafal. Un paso atrás de este equipo en sus aspiraciones iniciales de luchar por los puestos de ascenso. En tercera provincial, el ACIES, Los Palacios D, no pudo presentarse, por diversas circunstancias, a la partida que tenía que jugar ante el Energy Peña y Cijana, por lo que el encuentro se dio por perdido y además, conllevará una sanción para los palaciegos. Y por segunda semana consecutiva, la que dejamos atrás, ha sido otra jornada negativa para los equipos del Multisport Fútbol Sala. El conjunto senior perdió por 2-4 ante el Marchena. Los juveniles cayeron ante el puerto por 2-6. Los cadetes sucumbieron ante el líder del San Francisco de Paula por 3-9. Y los infantiles se estrenaron con derrota en Sevilla por 3-0. Preocupante segunda jornada seguida de derrota de todos los equipos del Multisport Fútbol Sala, en la que, por mor del calendario, se enfrentaban a los equipos que lideraban sus respectivos grupos. El conjunto senior del Multisport perdió en el José Moral ante Marchena por 2-4. Los palaciegos nunca tuvieron opciones a pesar de los dos goles logrados por el mismo jugador, José Manuel Bejines. En división de honor juvenil nacional, el Multisport fue arrollado por el Club Deportivo Puerto por 2-6. Los palaciegos no jugaron mal, pero fallaron muchas ocasiones. Peor les fue a los cadetes del Club Palaciego que perdió ante el líder el San Francisco de Paula por un aplastante 3-9. El equipo infantil del Multisport comenzó la liga precisamente en la cancha del San Francisco de Paula y para no ser menos también perdió en este caso por 3-0. Esperemos que esta mala dinámica se rompa el próximo fin de semana en la que por cierto se incorpora el equipo femenino que jugará esta temporada en Primera Andaluza. Y en cuanto al fútbol base decirles que los equipos de cantera de la agrupación Deportiva Mosqueo han tenido una buena jornada. Ganaron seis de sus siete equipos del Ariara y los Palacios solo destacar algunas victorias porque prevalecieron las derrotas el Maribáñez Benjamín vuelve a ganar por goleada en esta jornada mal el Moñiga City. Comenzamos hoy la información de la cantera con los equipos de la agrupación Deportiva Mosqueo que tuvieron una excelente jornada. Los juveniles ganaron en Sevilla al Tabladilla por 0-5. En infantiles el Mosqueo ganó a los Palacios B por 1-2 en el primer derbi pues estos equipos se enfrentaron también en categoría pre-Benjamín y volvió a ganar el Mosqueo en este caso por 4-2. Los alevines del Mosqueo ganaron en Utrera 1-2 a la Peña del Búcaro. La única derrota la sufrió el Benjamín A 1-2 ante el Sededo pero el Benjamín B venció a Miguel de Unamuno por 0-2. En tercera pre-Benjamín el Mosqueo ganó en Monte Quinto por 1-7. Los juveniles y cadetes de la Liara perdieron sus respectivos encuentros. En tercera infantil la Liara venció en el último segundo al Betis Sevilla por 3-2. En cuarta andaluza infantil la Liara ganó a la Peña Rociera en dos hermanas por 2-5. Los alevines de segunda de la Liara lograron empatar a 3 en San José. El primer equipo Benjamín de la Liara ganó en Bellavista por 2-3. De la cantera de los Palacios Club de Fútbol destacamos la victoria del primer equipo cadete en terreno del Club Deportivo Juan Velasco de dos hermanas. Los palaciegos ganaron por 0-5. El equipo de los Palacios sigue líder. También destacar el triunfo del equipo alevín de los Palacios ante el mismo Juan Velasco por 8-5. El resto de equipo perdieron sus partidos. Todos los equipos de la cantera del Mónica City perdieron sus respectivos encuentros. Por último destacar la victoria del equipo Benjamín del Maribáñez ante el Marismilla por 7 goles a 1. Hasta aquí la información del deporte local. Momento ya para el tiempo parece que llegan las primeras subidas del otoño. Mañana el día festivo llegará con un aumento de la nubosidad con precipitaciones generalizadas que se extenderán de oeste a este localmente fuertes y persistentes y que al final del día pueden ir acompañadas de tormentas por lo que estará activada la alerta amarilla de 6 de la mañana a 4 de la tarde. Temperaturas nocturnas en ascenso y diurnas en descenso generalizado localmente notable. Vientos de componente oeste. Con la previsión del tiempo nos despedimos. Que pasen muy buenas noches y hasta el jueves. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!